Vamos a noticias económicas, el Banco Mundial aclaró hoy que Bolivia desde este año recibirá créditos comerciales en un 50% y créditos concesionales, esto quiere decir en la misma proporción, en un 50%. El especialista económico del Banco Mundial, Julio Loaiza, aclaró que Bolivia continuará recibiendo créditos concesionales pero en una menor proporción que serán reemplazados por préstamos comerciales. Pero en los siguientes años vamos a tener las dos opciones, el gobierno del estado va a tener las dos opciones, recursos baratos y recursos que tampoco son caros por las condiciones del mercado y por el hecho de que Bolivia va a recibir esos recursos en las condiciones financieras que el Banco Mundial las capta, o sea que son condiciones muy ventajosas de todas maneras pero va a tener las dos opciones, entonces esto enriquece su portafolio digamos de fuentes de financiamiento. Recordemos que en la actualidad Bolivia recibe créditos blandos por un valor de 400 millones de dólares con una tasa de interés menor al 1%. Loaiza asegura que los créditos no concesionales tienen ventajas importantes. Pero una tasa de mercado que refleja las condiciones en que el Banco Mundial capta del mercado, o sea condiciones todavía muy favorables para el país no son las mismas que podrían captar directamente un país en el mercado internacional. Ese es el primer gran cambio, que vamos a tener fuentes digamos que se van a sumar a los recursos concesionales y los recursos no concesionales.